Un baño de sangre enlutó al Istmo. Tan solo este viernes, las autoridades policiales reportaron el asesinato de al menos seis personas en cinco diferentes ataques. Un abogado fue ejecutado, un taquero fue secuestrado por un comando armado y luego fue asesinado, además que un campesino apareció muerto tras ser atacado con una escopeta y los cuerpos de dos personas aparecieron calcinado en un camino de terracería. La noche del jueves, policías municipales de San Juan y Chicovi, reportaron el hallazgo de un cadáver del sexo masculino, en las inmediaciones del basurero de la población de El Chocolate. Los hechos sucedieron en la entrada de la población sobre el camino de terracería que comunica a Matías Romero, donde se realizó el hallazgo del cadáver de un joven maniatado con alambre recocido y presentaba varios impactos de bala de grueso calibre el tórax y el tiro de gracia en la cabeza. El sujeto quedó en medio de un charco de sangre, pues aparentemente recibió al menos 14 impactos de bala de grueso calibre con el respectivo tiro de gracia. El sujeto es del sexo masculino, de aproximadamente 25 años de edad, respondía al nombre Delfino Aguilar Nepomuceno, originario de Juchitán, de acuerdo a las versiones de su hermano quien se presentó a realizar la identificación del cadáver. La víctima trabajaba en una taquería de Matías Romero, por la tarde había sido levantado por una célula delictiva y ya más noche corrió el rumor quien había sido ejecutado. Acribí llena el veneno, era abogado. Un abogado fue asesinado a balazos afuera de su domicilio en la colonia Cuauhtémoc de Salina Cruz. Se presume que el ahora oxiso fue ejecutado a balazos, pues vecinos reportaron que se oyeron varias detonaciones por arma de fuego. Ante el ataque, se desató el pánico entre las familias que habitan la colonia Cuauhtémoc así como personas que llegan a hacer ejercicios en esta zona. El sujeto ultimado a balazos fue identificado por sus familiares como Jesús Manuel C.C., quien era conocido como veneno, de 42 años de edad. El cuerpo del hombre quedó tirado sobre la calle Manzanillo y avenida Ferrocarril. El área fue acordonada por elementos municipales en espera de los peritos de la Agencia Estatal de Investigación AEI quienes dieron parte al fiscal en turno para la realización de las diligencias de ley y después ordenar el levantamiento del cuerpo. Encuentran cuerpos calcinados. Ayer por la tarde localizaron dos cuerpos calcinados, estaban en la parte trasera de una camioneta varada sobre el camino de terracería que conduce de la comunidad de Simatán a Santa María Zadani, perteneciente al municipio de San Miguel del Puerto. Hasta el momento se desconocen los nombres de los hoy oxisos, pero se especula que uno de ellos podría ser el joven desaparecido hace algunos días en San Pedro Pochutla. Asesinan a campesino. La mañana de ayer asesinaron a un campesino cuando trabajaba sus tierras y fue sorprendido por sicarios que lo mataron a escopetazos en Paso Guayabo, Matías Romero. La víctima fue identificada como Pedro Sánchez Luis, originario de El Ocotalito, perteneciente al municipio del barrio de La Soledad. Pedro Sánchez Luis, de 67 años de edad, labraba un terreno de cultivo cuando la gente de la población escuchó disparos. Un par de horas más tarde, un vecino que pasaba por el lugar se percató que Pedro estaba muerto, por lo que dio aviso a las autoridades. La policía municipal acudió al llamado y observó que la víctima presentaba impactos de perdigones de escopeta. El cuerpo sin vida estaba sentado sobre el tronco de un árbol con el machete en la mano. Más información en el blog del narco.com